Hola, bienvenidos a Actualidad Unacense, el boletín informativo que resume los hechos más importantes del acontecer de la Corporación Universitaria Adventista, UNAC. Bienvenidos. En la Iglesia de la Corporación Universitaria Adventista, UNAC, se realizó el pasado 24, 25 y 26 de febrero, el simposio El don de profecía en las escrituras y en la historia. Allí se realizó una reflexión sobre la importancia del don de profecía para la Iglesia Adventista del séptimo día en los tiempos finales, con la asistencia de más de 1.200 personas. El deseo es que tu vida y mi vida sean bendecidos por la palabra profética para nosotros en la Biblia y también por los escritos de Elena Hedy White. La Corporación Universitaria Adventista, UNAC, recibió a una comisión de pastores provenientes de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, quienes vinieron a conocer el modelo educativo que se implementa en nuestra universidad. Como hijo de esta alma mater, de la UNAD, me siento muy feliz de estar aquí. He visto la manera como Dios está guiando y está bendiciendo esta universidad. Agradecemos a la administración también, su hospitalidad. Queríamos conocer más de la universidad. Hemos escuchado tantas grandes cosas, poderosas, y pudimos palpar en nuestra visita. Número uno, vimos un ambiente lleno de energía. Número dos, un ambiente espiritual. Y número tres, vimos una alta calidad de profesionalismo entre los estudiantes. El pasado martes, 28 de febrero, se llevó a cabo la presentación de 16 proyectos de investigación de los semilleros de las facultades de Ingeniería, Educación y Ciencias Administrativas y Contables. Esto, con el objetivo de prepararse para el encuentro departamental de semilleros de investigación, que se realizará el próximo mes de mayo. Los semilleros son una forma de permitir al estudiante de salir, de mostrarse, fuera del aula de clase, ya como una persona que voluntariamente quiere asistir a los semilleros, porque los semilleros no es parte de una clase, sino que es un espacio que la institución ofrece, para que el estudiante pueda desarrollarse aún más, como profesional y como persona. En la Iglesia de la Corporación Universitaria Adventista, UNAC, se realizó la jornada denominada El Día de la Victoria, evento que reunió a los jóvenes colportores para agradecer a Dios por los logros alcanzados. Consiste, primeramente, en agradecerle al Señor por sus bendiciones, por sus cuidados en la campaña de colportaje estudiantil, y en segundo, es el día en que se premia o se reconoce el trabajo de los estudiantes en este día. Se premia la campaña de fin de año, que inicia de noviembre a enero, más o menos, antes de que empiece el calendario académico. Invito a todos los muchachos a que se unan a Colportar, a que se unan al programa de Colportaje Estudiantil, ya que es un medio por el cual ellos pueden buscar los recursos para poder venir a estudiar, ya que manejamos unas bonificaciones muy atractivas para los estudiantes, y pues lo más importante es que estamos haciendo la obra, estamos repartiendo el Evangelio por medio de las publicaciones. Melisa Rodas, estudiante de Licenciatura en Básica, con énfasis en Humanidades, Español e Inglés, estuvo en Reino Unido como parte del proceso de internacionalización de la Corporación Universitaria Adventista, UNAM. Esto fue lo que nos contó acerca de su experiencia en ese país. Soy estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés, de acá de la Universidad Adventista, en compañía del British Council, ellos son como los patrocinadores principales del proyecto, ellos contactaron a todas las universidades de Colombia que ofrecen programas con licenciaturas en idiomas y le pidieron a las universidades que enviaran un representante de su universidad que cumpliera con ciertos criterios. Lo que buscamos con este proyecto es crear una red de líderes a nivel nacional de enseñanza de inglés para atender como las necesidades más prioritarias o más urgentes del ELT, de la enseñanza del inglés en Colombia. Es muy importante que tanto la Universidad Adventista como otras universidades del país apoyen proyectos como este, que sirvan de espacio, que presten sus espacios para realizar diferentes proyectos, para realizar capacitaciones, charlas, donde nosotros como futuros docentes podamos ser capacitados no solamente en lo académico, sino también en temas como liderazgo, innovación, creatividad, que son también supremamente importantes. Del 28 de junio al 2 de julio se estará llevando a cabo la celebración de los 80 años de la Corporación Universitaria Adventista UNAC. Así que te invitamos para que te inscribas al correo egresados arroba unac.edu.co. Es un evento que no te puedes perder. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Actualidad UNACENSE. Queremos que se una a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y Flickr. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.